Disculpame pero parece que solo me quieres a veces Entiendo que estamos jugando, ya todos los están atando Yo con este dolor en el pecho, y tú con otra viendo el techo Y así fue, y así fue como te olvidaste de nosotros ¿Y ahora qué hago con nuestras fotos? Porque yo si te quería verla, yo si lo quería intentar Pero no con otro Feliz cumpleaños, feliz navidad Feliz año nuevo por si no hablamos más Cuando se me la voy a ir a la voy a extrañar Te voy a extrañar, me voy a extrañar Van a estar vacíos los domingos en la mesa Los buenos momentos son los que nunca regresan Contigo me veía una vida Pero fuiste un jugador, grande en liga Y jugaste con lo de nosotros ¿Ahora qué hago con nuestras fotos? Porque yo si te quería verla Yo si lo quería intentar Pero no con otro Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!